El gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue, nunca termina, la Z-101, Nayib Chaed de Calderón y Villa Verde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, el pasado 27 de noviembre se realizó la Asamblea General de Municipios en la zona este del país, específicamente en el Hotel Hard Rock, uno de los hoteles más importantes de esa zona de la República Dominicana, donde se escogieron los nuevos incumbentes, por un lado de la Federación Dominicana de Municipios, que lo será el alcalde de La Vega, ingeniero Kelvin Cruz, y del otro lado, el licenciado Víctor de Asa, quien será, a partir del próximo martes 26 de enero, secretario general de la Liga Municipal Dominicana. En esa importante actividad, en esa Asamblea General de Municipios, se habló, por supuesto, como es lógico, de la Municipalidad, de los retos que tiene la Municipalidad en la República Dominicana. Y uno de los más grandes retos que tiene este importante sector de la vida nacional, es el de aumentar los ingresos que recibe por parte del Estado Dominicano a través del presupuesto general del Estado, para, de alguna manera, tratar de cubrir con las necesidades prioritarias que tienen los municipios y los distritos municipales en toda la República Dominicana. Ahí se hizo un compromiso con esa municipalidad de que durante el año 2021, que es este año que estamos iniciando, se les entregaría un 3% del presupuesto general del Estado. Y de ahí en adelante, se le aumentaría un 1% cada año, hasta alcanzar el 6% para el año 2024. Los ayuntamientos en los últimos años han estado recibiendo un presupuesto que no llega, no llega ni siquiera al 3% del presupuesto general del Estado. Un 2.6, 2.7, 2.8. Bueno, hay un compromiso de que sea un 3% y de llevarlo de ahí al 2024 a un 6%, que es un porcentaje importante para que ellos puedan hacer frente a tantas necesidades que hay en cada uno de los municipios y de los distritos municipales de nuestro país. Tenemos 158 municipios en la República Dominicana y 235 distritos municipales. La municipalidad llega donde no llega otra instancia del Estado y llega más rápido que cualquier otra instancia del Estado Dominicano porque es la que está ahí de manera permanente. Cuando ocurre una situación en un distrito, cuando ocurre cualquier problema en un municipio, la primera autoridad que hay en uno de estos lugares que aparece, que llega a estos lugares es precisamente el Ejecutivo Municipal, es el Alcalde, son los regidores, es la Municipalidad la que está presente y por eso yo creo que requiere de un mayor apoyo sobre todo económico, económico, para poder hacer frente a todas esas necesidades que se presentan en cada una de sus comunidades. Pero en esa elección del pasado 27 de noviembre se realizó también un reconocimiento, un reconocimiento muy merecido por un lado al buen amigo Angelino, Angelino Germosén quien es el alcalde de Tamboril, Angelino Germosén y del otro lado se realizó un reconocimiento por parte no solamente de los alcaldes municipales sino yo sé que eso es un reconocimiento de toda la municipalidad al ingeniero Johnny Jones quien es Secretario General de la Liga Municipal Dominicana porque durante la gestión de Johnny Jones en la Liga ha habido una serie de transformaciones que han beneficiado enormemente a la municipalidad porque Johnny Jones se convirtió en ese paño de lágrimas en esa mano amiga de los municipios y los distritos municipales del país cuando había un problema cuando había una situación la primera puerta que se tocaba era la puerta precisamente del despacho del ingeniero Johnny Jones Secretario General de la Liga Municipal Dominicana e inmediatamente se ponía en acción para buscar la manera de darle la mano a ese alcalde a ese director de distrito para que pudiera resolver o por lo menos empezar a resolver esa problemática en su comunidad es decir que la municipalidad durante los últimos nueve años ha tenido un gran amigo ha tenido un gran aliado ha tenido a un precursor en la figura del ingeniero Johnny Jones y por eso se realizó ese gran reconocimiento en esa actividad del pasado 27 de noviembre reconociendo todos los aportes que ha realizado el ingeniero Johnny Jones a la municipalidad durante su gestión de nueve años al frente de la liga municipal dominicana que todos reconocen y de todos los partidos que nunca hubo diferencias para tratar o para ir en ayuda de una u otra comunidad no importaba el color del partido de la bandera no nada de eso ahí no tenía nada que ver de qué partido era el alcalde o de qué partido era el director de distrito bastaba con que fuera una autoridad de la municipalidad para que la liga municipal dominicana encabezada por Johnny Jones dijera presente en cada uno de esos momentos que era solicitado por eso por eso cuenta con el respeto con la admiración de todos los actores del ámbito municipal Johnny Jones sale el próximo martes de la liga municipal dominicana y yo estoy seguro que lo hace satisfecho de haber cumplido con su deber desde esa importante posición de haber actuado como un verdadero demócrata de haber dado muestras de ser una persona plural de ser una persona que respeta que otros piensen de manera diferente de ser un gran concertador de ser un gran conciliador es decir una persona que llegó al ámbito municipal a sumar no arrestar entonces por eso nosotros hemos querido en el día de hoy hablar sobre este tema de la municipalidad y de los retos que tiene este importante sector de nuestro país que durante mucho tiempo se ha considerado como la cenicienta del estado dominicano la municipalidad por los pocos recursos que recibe pero que esa situación definitivamente empezó a cambiar desde que Johnny Jones empezó a desarrollar una serie de proyectos dentro de la liga municipal dominicana que impactaron a cada uno de los municipios y distritos municipales del país entonces es merecido ese reconocimiento ese respeto esa admiración que le tienen los actores de la municipalidad al ingeniero Johnny Jones porque él se lo ha ganado con su esfuerzo con su sacrificio y con su trabajo ahí está su gestión ahí está su legado ahí está los nueve años de trabajo de esfuerzo de sacrificio que él le ha entregado a la municipalidad dominicana están ahí y por eso se ha producido esta este traspaso que será ya eh consumado el próximo 26 de enero el próximo martes de una forma amigable de una forma armoniosa eh entre amigos entre personas del ámbito municipal que a todos lo único que los mueve lo único que los mueve es el fortalecimiento de este importante sector de la vida nacional de Johnny Jones estar nueve años en la liga municipal dominicana y trabajar de manera de manera incansable por esta institución pasa a manos ahora de una persona que también ha estado durante muchos años involucrado en la municipalidad que es el licenciado Víctor de Aza Víctor de Aza que por muchos años fue director ejecutivo de la federación dominicana de municipios y siempre ha sido una persona cercana ¿verdad? involucrada dentro del ámbito municipal o sea que es un traspaso de mando que queda en manos expertas en manos que conocen el sector en manos que no van a ir no van a ir a la liga municipal dominicana a improvisar sino que van a dar continuidad continuidad a una gran gestión que ha realizado durante todo este tiempo frente a esa institución el ingeniero Johnny Jones así que el próximo 26 de enero en la mañana el día del patricio Juan Pablo Duarte el día del nacimiento de Juan Pablo Duarte nuestro padre de la patria nuestro prócer nuestro líder de la independencia el ideólogo de la independencia nacional Juan Pablo Duarte de la separación de la independencia nacional señor director dígale a usted como usted quiera yo eso lo respeto ese día ese día se va a producir ese gran acto donde asumirá como nuevo secretario general de la liga municipal dominicana el licenciado Víctor de Aza luego de nueve años de una excelente gestión de un hombre de la calidad humana y con la capacidad gerencial del ingeniero Johnny Jones vámonos Kelvin detalle que el đầu